Saca la nota, saca la nota, que mente flota, flota Saca la nota, saca la nota, lo que provoca loca Saca la nota, saca la nota, no es nada corta, corta Saca la nota, saca la nota, rola, mota, mota, mota Mi compa el duele, jalo con la cheve, con esta rolita la morita lo mueve En esos cojitos de aterter no se atreve, emprendo a la raza, mejor subele a level Hago a la raza, todavía se acelere, con mota y bingas, ese es mi ambiente Por donde camino, está caliente, si no te mentes, estás consciente Cuando me pedo de cincho, te conozco, ya no he hecho nada por donde están los mocos Pero la mota, huevo, la gozo, con de clan rujos, bien escandalosos Ando con los panas, fumo, marihuana, no paro esta mañana, todo sube de rana Forjate más rama, las perras me llaman, toda la semana Trato con tu hermana, siempre en la ranfla, yo traigo la tabla Esa que te habla, tú eres una diabla, que salió del infierno Contigo me entiendo, yo no soy muy tierno Ando en el avión bien loco, volando, volando, volando Flu, flu, flu Saca la nota, saca la nota, que mente flota, flota Saca la nota, saca la nota, lo que provoca lota Saca la nota, saca la nota, no es nada corta, corta Saca la nota, saca la nota, rola, mota, mota, mota Chingue, chingue, mi mente fluyendo, al seguir escribiendo en el rostro del viento Fume, fume, ya ando un poco seco, otro guamón abriendo que estoy consumiendo Una sustancia que en tu mano, si cuando compara y pico, tu dirana y blinco Pienso a ver que esto es una aventura, bien te ves, sin duda te quedarás muda En la calle ruleteando, ya me está pegando Por culpa de una sustancia la vista está nublando Basta con mandar DM pa' que irle a la fiesta Somos chingos de raza que sabe lo que cuesta Con un pasecito pa' que me entuman los dientes Me chingué un vinito pa' andar en el ambiente Una rucaleta que mueva el culo potente Me trae bien prendido, es una conexión caliente Vengo yo rapeando con el estilo más contente Me conoce como nerd y ya sabe que estoy de frente Tiro rimas tan potente que te rompe toda la mente Ya sabe toda la gente que te alivi que sorrentes Y su parro en el ambiente Vente mi compa, la chompa rebota Bailando mamazotas al ritmo de mi nota Otro cubano mota, yo to' mano, mi picha es caguamota Lo calabano, un alma bajo la manga Se quita la tanga, brinca el palo como changa Brinca el palo como changa Solo brujo es music, es el joctel en los controles Es Don Jerry, mi ruedruende, es centavo Hermano 22, joctel